Ya que todos nosotros somos ante todo y sobre todo criaturas espirituales, pero que por un designio del Señor también somos encarnados, somos espíritu encarnado y sobre todo a partir del bautismo esta realidad espiritual en nosotros es muy fuerte si nosotros dejamos que así sea, pero también podemos degradarnos, podemos animalizarnos, podemos carnalizarnos o podemos espiritualizarnos, podemos santificarnos o podemos también pervertirnos, eso depende de las decisiones personales, aquí no hay destinos inexorables que te han puesto unas estrellas o unos astros, esto depende de las decisiones de cada persona y de si esa persona decide ser libre de sus inclinaciones, de sus vicios, de sus desórdenes interiores, si yo decido ser libre de ello y me esfuerzo en ser libre, yo puedo hacer de mi vida lo mejor o también si no lo hago podría perder mi vida, esto es una responsabilidad muy grande en nosotros hermanos, Dios no nos quita esa libertad, no nos quita ella, nosotros tenemos tanta libertad que con esa misma libertad podemos perdernos y también podemos condenarnos si nosotros lo queremos y Dios no nos va a obligar a salvarnos si nosotros no queremos, cuando yo hago una cosa, una realidad, una criatura o una persona más que a Dios, yo estoy poniendo en fuego también mi destino eterno porque me estoy aferrando no a Dios sino a una persona, una cosa o una criatura o cuando yo me hago más a mí que a Dios, yo no estoy viviendo el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas porque hay algo o alguien que es más fuerte que Dios en mi vida, de repente soy yo mismo, mi ego o quizás son mis cosas o mis afectos o mis amores, nosotros tenemos siempre la decisión de santificarnos o valorarnos, ¿y cómo te ve Dios? Dios te ve como lo que tú tienes que llegar a ser, esto lo contó un sacerdote hace muchos años y está en un librito por ahí, él daba muchos retiros también de sanción interior en su país y tenía un grupo de jóvenes y los puso delante del Santísimo así como estamos aquí ahora y y entonces después de un buen tiempo de adoración en silencio, él se pone a confesar y viene una muchacha, una señorita y muy emocionada le dice Padre, yo estaba mirando el Santísimo Sacramento, trataba de adorarle como nos han enseñado y entonces de pronto el Santísimo Sacramento como que se convierte en una especie de pantalla donde se proyectaba algo y entonces vi una playa hermosa, un atardecer hermoso y una chica que iba corriendo a orillas del mar en la arena, feliz, feliz y llena de una luz increíble Padre, era una muchacha feliz, llena de luz llena de luz, 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 ll esto es importante tenerlo en cuenta hermanos nosotros generalmente pensamos que Dios nos ve muy mal porque soy pecador porque hice esto y lo otro y lo otro y lo otro ay me doy vergüenza no sé si llegaré a reírse conmigo no sé si pueda cuantas personas me han dicho para decir yo mejor pienso se cae la iglesia se quema el tiempo se destroza el confesional a usted le da un infarto yo me confieso se quema enfermo bueno hasta ahora no he descubierto este tipo de confesiones 20 años sacerdote cumplió este año no me asusto de nada no sé por qué lo que si me asusta es una persona que no quiere renunciar a su pecado eso si me asusta eso si me asusta lo que me dice pero pecador no me asusta porque a Dios tampoco le asusta porque a Dios tampoco le asusta ¿cómo te ve Dios? te ve con todas tus miserias tus lacras tus oscuridades todo eso Dios te ve como veía esa chica Dios te ve como lo que tú tienes que llegar a ser cuando seas libre de ti de tus vicios de tus pecados de tus inclinaciones de tus afectos desordenados cuando tú seas libre vas a llegar a ser eso que Dios te ve así Dios ¿cómo te ve? Dios te ve santo te ve santa Dios te ve santo Dios te ve santa Dios te ve santo te ve santo te ve santo de tanto uno como sapo esa personita va a acabar siendo un sapo como el de los cuerdos o sea tanto lo ves como un sapo y lo tratas como un sapo esa personita va a acabar siendo un sapo para ti contrariamente hablando si tú lo ves como lo mejor que puede llegar a ser con la gracia de Dios esa personita se va a iluminar esa personita va a percibir que tú la miras así y esa personita se va a levantar va a crecer si tú lo miras mal tú lo miras como un gusanito que se arrastra cuidadito le estás haciendo daño papá, mamá educador mira, mira bien ¿cómo miras a tus hijos? a tus nietos a tus sobrinos a tu esposo deja de mirarlo como un sapo míralo de otro modo y vas a ver tú cuando tú lo mires de otro modo esta persona va a percibir ello y se va a levantar y tú le vas a ayudar lo mismo pasa me atrevo a decir con Dios Dios nos mira como santos Dios nos mira como santas Dios nos mira ya santos santificados llenos de paz llenos de luz aunque en este momento podríamos ser absolutamente imperfectos pecadores enlodados lo que tú quieras pero Dios te mira así ¿y por qué Dios te mira así? Dios te mira bien forzando un poco las cosas diríamos que si Dios tiene un grupo de amigos pongamos aunque no es verdad pongamos que Dios tiene un grupo de amigos y se van ahí ¿no? a la taberna a tomar un trago y conversan y tal como lo hacen algunos señores ¿no? están ahí conversando toman algo Dios empieza a estar orgulloso de sus hijos yo tengo mi hija mi hija Así, mira, mira No, 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 no ¿Cómo con esto? La chica De primero Es así, así, así Como hacen a veces los papás Como que Se echan Frente a los demás por sus hijos Mi hijo Mi hijo, ha sacado su título Ha logrado esto se compró una casa mi hijo, mi hijo le ha condecorado le ha dado una medalla que orgulloso, que orgullosa la mamá y tu papá mi hijo tiene una casa de ocho pisos mi hijo, mi hijo, mi hijo ese es mi hijo de progreso de progreso humanamente hablando de eso son los orgullos paternos y maternos a veces Dios tiene un orgullo santo de cada uno de nosotros, mi hijo santo, mi hija santa, mis hijos se parecen al mejor de mis hijos Jesucristo, porque un santo es una persona que se parece muchísimo a Jesucristo ese es un santo ¿quién es un santo? una persona que tiene el corazón de Cristo que tiene el corazón de Cristo ese es un santo, yo tengo el corazón de Cristo, yo tengo los sentimientos de Jesucristo tengo los pensamientos de Jesucristo tengo el actual de Jesucristo tengo el amor de Jesucristo tengo la vida de Jesucristo entonces Dios nos ve así y Dios a sus amigos les habla muy bien de nosotros muy bien les habla muy bien el diablo es el que habíamos visto en la historia de la salvación que viene envidioso porque Dios ama mucho a los humanos siempre va a estar acusando míralo, míralo, míralo no te hace caso no te hace caso no se confiesa míralo, míralo otra vez ha caído de nuevo me cae te está ofendiendo te está ofendiendo míralo no es santo no es santa y Dios cierra los ojos a eso y dice yo sé que mi hijo está luchando yo sé que mi hija está luchando yo sé que se está sacando el ancho yo sé que se está esforzando a veces te cae pero yo sé que es bueno yo sé que es buena Dios piensa bien Dios habla bien Dios mira bien Dios mira bien Dios piensa bien Dios habla bien Dios mira bien a sus hijos a cada uno de sus hijos incluso incluso al que ha malogrado su vida espiritual al que se ha ido al fondo del pecado Dios espera de ese hijo espera de esa hija por eso Dios bendice es decir habla bien dice bien de ti bendecir es decir bien de ti el primero que te bendice es Dios Él dice bien de ti aunque tú te sientas absolutamente indigno y pecador es normal todos nos sentimos muchas veces así pero Dios bendice Dios piensa bien de ti Dios te disculpa de entrada porque tiene esperanza en ti tiene esperanza en ti tiene mucha esperanza aunque quizás tus padres ya perdieron la esperanza aunque tu esposo tu esposa ya perdieron la esperanza Dios no ha perdido la esperanza en ti absolutamente no porque el techo con sus manos y dice no pues yo lo he hecho con tanto cariño a este a este hijo mío a esta hija mía como como se me va a perder Dios yo voy a luchar hasta el final yo no me voy a dejar robar a mi hijo a mi hija yo no voy a perder Dios es el buen pastor que va a buscar a la oreja perdida y miren que bien piensa Dios de nosotros Isaías 43 del 1 al 5 apunten la cita después lo van a ver en su Biblia apunten la cita Isaías 43 del 1 al 5 para que vean como Dios piensa de nosotros 43 43 del 1 al 5 ahora así dice Yahvé tu creador Jacob tu plasmador Israel no temas que yo te he rescatado te he llamado por tu nombre tú eres mío si pasas por las aguas yo estoy contigo si por los ríos no te anegarán si andas por el fuego no te quemarás ni la llama prenderá en ti porque yo soy Yahvé tu Dios el santo de Israel tu salvador he puesto por expiación tuya a Egipto acus y se va en tu lugar y aquí viene un versículo muy muy importante versículo 4 dado que eres precioso a mis ojos eres estimado y yo te amo voy a repetir dado que eres precioso a mis ojos eres estimado y yo te amo como te ve Dios como alguien precioso así te ve Dios eres precioso a mis ojos eres estimado y yo te amo así nos ve Dios aunque tú no te veas así Dios te ve así y te debes convencer de eso yo pienso que esto debería ser una frase que tú te la puedes poner en tu cuarto ya ponle un un letrero y un marco yo soy precioso a los ojos de Dios y Él me ama como así manda hacer calcomanillas stickers ahí para pegar yo soy precioso a los ojos de Dios y Él me ama en tu camión en tu carro en el paracho posterior yo soy precioso a Dios y Él me ama en vez de en memoria de mi padre Bruno yo soy precioso a Dios y Él me ama pon eso manda hacer un adhesivo ahí en la para visar posterior de tu automóvil yo soy precioso a los ojos de Dios y Él me ama ese debe ser tu lema las chicas a veces ponen en internet en Facebook o en Facebook el Whatsapp corazóncito corazóncito burra eso yo soy precioso a los ojos de Dios y Él me ama eso vale más sin ti no puedo vivir eres la consta de mis días cuídale acá yo soy precioso a los ojos de Dios y Él me ama tu Juanacho tu peperucho que vale al lado de Dios ay es que Él es todo para Él te has equivocado estás mal de la cabeza te has sacado que te pasa eres precioso a los ojos de Dios los ojos de tu Juanacho se van a podrir en el ataúd cuando sea viejo me va a hacer mis cataratas Dios Dios no tiene cataratas Dios tiene buena vista no tiene legaños como tu Juanacho Dios te ve bien tú eres precioso a los ojos de Dios y Él te ama te lo crees o no nada míralo es su promesa yo soy precioso a los ojos de Dios y Él me ama esto es para uy meditarse bastante incluso mira te digo algo bueno aquí no podemos hacer mi rosario pero con tu rosario con la cámara dupla del rosario hacer el rosario y por cada cuentita por cada bolita vas a repetir yo soy precioso a los ojos de Dios 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 repítelo quinientas mil veces hasta que entre acá y baje acá porque ya sé que a la primera esto bueno si usted lo dice esto necesitamos meditarlo bastante mucho yo soy precioso yo soy preciosa a los ojos de Dios y Él me ama medita mucho esto y no me harás tu alma ni tu cuerpo a cualquier postor yo soy precioso a los ojos de Dios y Él me ama trátate bien trátate bien es un precioso a los ojos de Dios y Él me ama pondré la humanidad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida mira esa promesa del Señor voy a poner a la humanidad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida que cosa quiere decir eso que si tú eres consciente de cuanto Dios te ama tú vas a ver tú vas a ver tú vas a contemplar como Dios es capaz de sacrificar sacrificar incluso pueblos y personas Él lo sabrá para defenderte a ti a ti San Juan Pablo II el Papa de tan grata memoria ahora santo San Juan Pablo II cuando ya era muy arcelito publicó un librito chiquito que se llama Don y Misterio y en ese librito chiquito él cuenta su vocación al sacerdocio y hace como una especie de reflexión espiritual de toda su vocación y de todo su camino al seguimiento del Señor es muy bonito ese libro Don y Misterio y en un determinado momento Juan Pablo va recordando y reflexionando que a lo largo de su vida van sucediendo cosas que no se había dado cuenta la primera es que cuando él tenía cuatro años me parece pierde a su madre su mamá muere se queda buena y tiene que salir adelante como puede y luego se desata la guerra y luego Colombia es invadida por Alemania y luego tienen que vivir en clandestinidad prácticamente todos los cristianos los judíos etc y y él decide entrar al seminario siendo universitario y va viendo va reflexionando como a lo largo del trayecto de su formación al sacerdocio muchas personas van muriendo mueren mueren sus amigos no va muriendo incluso sus familiares y va quedando en solo mueren mueren sus mejores amigos desaparecen mueren incluso sacerdotes los matan mueren y va quedando en solo y él dice yo tenía la sensación de que el Señor por alguna razón a mí me protegía porque les pasaban cosas a otros morían otros y yo no yo tenía esa sensación a mí me protege pero ¿por qué me protege? luego al final de su vida se la cuenta porque Dios lo llamaba a ser vicario de su hijo Jesucristo papá todo tenía un objetivo vamos a proteger a este que no le pase nada y va a llegar a ser lo que yo quiero que llegue a ser aquí el Señor en su palabra está diciendo pondré la humanidad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida es decir él puede sacrificar incluso pueblos para que tú estés bien pero con una condición que te lo creas no te lo creas no pasa nada debes creerte este amor recuérdenlo para toda su vida Isaías 43 exactamente versículo 4 pero pueden meditarlo desde el 1 al 5 y cuando encuentre la palabra Israel Jacob póngale su nombre por ejemplo ahora así dice Yahvé tu creador Juanita tu plasmador Juanita no temas que yo te he rescatado te he llamado por tu nombre tú eres mía si pasas por las aguas yo estoy contigo si por los ríos no te abrigarán etcétera ahora si dice Yahvé tu creador Rosa tu plasmador Rosa no temas que yo te he rescatado pon tu nombre pon tu nombre ahora si dice Yahvé tu creador Alexander tu plasmador Alexander si pon tu nombre y medítalo así porque Dios piensa y siente eso por ti y está dispuesto a hacer eso por ti no te olvides Isaías 43 del 1 al 5 sobre todo en el versículo 4 medítalo medítalo porque eso te va a hacer mucho bien y convéncete y convéncete cuanto más te convences de eso hasta los acontecimientos posiblemente que tienen facha de malos van a ser bendiciones van a ser bendiciones tranquilo tranquilo ay es que tengo este problema tranquilo es una bendición es una bendición como nada ¿por qué te desesperas? ay eres que me enferme y has nacido para esta vida tú has nacido para la gloria por si acaso es que me voy a morir y ¿cuál es el problema? vas a resucitar vamos a estar en la gloria ¿es el problema? tú no sabes que la gloria medítame gloria en la eternidad con Dios tanto te gusta por esto a veces parece que todos lo hemos enfocado en función de esta vida y nada más como si después de esta vida ya no hay nada oye tú eres un pagano ¿qué pasa contigo? no es que después nos comen los gusanos y nos podríamos y quedamos bueno que así piense un materialista un marxista yo lo entiendo pero que pienses un católico está mal está muy mal pues hermanos hemos nacido para la eternidad es que me robaron es que vaciaron toda mi casa se llevaron todo lo que yo había invertido durante años tranquilo hermano sé que duele un poco si duele duele pero míralo por este lado de repente Dios dijo vamos a hacer un obra de purificación con este hijo mío que está muy apegado y nene todo mis ahorros mi inversión mi capital tranquilo muchacho Dios te lo dio Dios se lo lleva y Dios te lo volverá a dar tranquilo ¿qué pasa? de repente tú necesitas una purificación de repente estaba muy apegado a esas cositas es que tu negocio se fue a la quiebra tranquilo tú has trabajado y vas a volver a trabajar ¿cuál es tu problema? trabaja con la eternidad vas a ver el Señor te va a ayudar no te preocupes es una prueba para que te purifiques de repente estás apegado mucho a tus bienes materiales es que yo no quiero enfermar entonces ¿de qué quieren morir? dime tú ¿no? ¿qué quieren morir? que vamos a morir les aviso vamos a morir ¿se asustan? favor favor si a mí un día un médico me dice padre tengo que darle un amor para la noticia ¿cuál es? dentro de tres meses usted se muere tiene un cáncer que ya lanzó ¿en serio? sí tres meses gracias 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 me ha dado la mejor noticia de la vida por fin voy a ir a ver a Dios por fin voy a ver la cárcara ese Dios que le he celebrado en la felicidad más de veinte años por fin lo voy a ver gloria a Dios aleluya pensé que se iba a asustar se iba a deprimir ¿por qué? si yo he nacido para ver a Dios ¿o no? ¿o para qué nací? ¿para ser qué? ingeniero abogado ¿para eso? para tener mi departamento mi casita ¿para eso? ¿para eso nací? por favor pocas cosas con todo respeto hemos nacido para ver a Dios hemos nacido para ver a Dios esa es nuestra vocación fundamental ver a Dios hemos sido creados para la eternidad a ver dime tú ¿qué problema? ¿qué problema? ¿qué más? es que aquel a quien yo amaba no me ama bueno si duele un poco llora, llora, llora saca los locos a pasear el pez viene señor me he equivocado me he equivocado he estado amando la tapa de un lapicero señor quiero amarte a ti me equivoqué señor me he equivocado pero ahora quiero amarte a ti concedme la gracia de amarte a ti ¿qué más? ¿cuál es el problema? sida no importa está bien es una enfermedad que va a avanzar que vas a debilitar cada vez más vas a perder fuerzas y un día otra enfermedad oportunista va a agarrar el lugar y va pasas a la otra vida prepárate prepárate es que tengo dos meses de vida padre agradece al señor tiene dos meses para hacer obras de caridad para arrepentirte bien para reparar por todos tus pecados y para ser feliz y hacer felices a los demás de modo que cuando vengan a tu milorio todos dirán oye que buena gente que era este tío claro para que no estéis comentando gracias señor porque te lo llevaste por fin que buena gente que era este tío mira que buena gente que buena gente que buena gente que bien gracias señor porque me permitiste conocerte por lo menos en la recta final de su vida y era bueno y se convirtió y te amó y hizo bien a los demás no era perfecto no mal pero se esforzó que bueno señor gracias gracias que bonito deja su buen recuerdo por lo menos tu ataúd lo van a cargar con gusto no van a tener que contratar a los seis negritos no que se me van a cargar los otros por lo menos se quitarán no yo lo cargo no no yo lo cargo hace un minuto a mi pata yo lo cargo yo lo cargo ¿está viendo? o sea es bonito ¿no? porque quiere decir que te han querido y no que te han de decir hermano por favor ¿a mí podría encargarlo? ¿otras de los seis negritos? que bueno que bueno que bonito ¿no? que otro problema a ver a ver que otro problema es que se llevaron el huerto de mi padre y es que me quitaron el terreno de mi mamá y ¿y qué? es que era la herencia de mi mamá y te estás peleando por diez metros de tierra en la gloria eso no hace nada ¿sabes qué hay en diez metros de tierra? gusanos grillos cucarachas sábados cuando hay humedad pipolinos hormigas y araños siete árboles ¿no más? ¿qué más hay? dime es que un buen terreno está ubicado en esquina y en avenida oye eso vale nada es que me han quitado lo que me pertenecía está sambriando por eso el ratón al que se le llevaron su queso ¿dónde han puesto mi queso? qué pena ¿no? qué enanitos podemos ser a veces ¿no? qué enanitos peleando por un trozo de pan duro ¿no? Dios dice ay esto no sabe lo que hace hacer no sabe lo que hace y empieza a pelearse por el cielo están peleando por eso por favor y todavía se deprime todavía se deprime todavía esto deberían reírse a carcajadas de su miseria reírse a carcajadas de su ridiculez de ser tan hambrientos de cosas que no llegan ay que es que el título el título mi título el título nuestro título y el título y ahora otro título y más títulos el título titulitis yo renuncí a sacar a un tipo incluso mi obispo me dijo ¿es un tipo inteligente? ¿por qué no lo sacas ya de una vez? y yo ah sí no señor sí ya sé lo que viene con eso saco el título y ahora me hacen profesor aquí profesor acá profesor aquí profesor acá yo tenía una etapa de ser profesor a nivel superior y la verdad me he ido medio desanimado la verdad yo no ya ya no persigo no quiero títulos no quiero títulos yo soy graduado en la universidad de Cusacosa no existe doctor honoris causa en Cusacosa con distinción de honor al mérito medalla en Gran Cruz de Cero San Cristóbal magíster en Norte en Artísticos MBA en Negocios Espirituales triple doctorado en la universidad de Cusacosa de Cusacosa ya está ¿satisfecho? ¿ah qué? yo quisiera yo quisiera ser santo nada más yo quisiera parecerme a eso que sea la única más después después nada vale solo Jesucristo y todo lo que nosotros creemos ambicionamos soñamos perreamos hambreamos que poca cosa es hermanos que poca cosa es que poca cosa es que poca cosa es que poca cosa es y tanto le hemos dado tiempo a esas cosas tanto nuestro corazón ha vibrado ha saltado por esas cosas y solo una cosa es importante conocer a Jesucristo adorarle y amarle escucharle y ser por él nada más tanto nos ilusionamos y el mundo nos ilusiona ¿no? y excelencia educativa nosotros creamos no con esto detrás el éxito éxito formamos profesionales de éxito alumnos de éxito es mi colegio es de los exitosos tiene certificación ISO 9000 ISO 10.000 ISO 40.000 ISO 30.000 ISO 50.000 ISO 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 ahí está certificación 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 tiene que hacer más 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 actualízate 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 otro papel otro rollo otro título otro cartón otro 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 universidad llenos de espuma llenos de espuma llenos de espuma que pena ese segundo yo solo voy a tener una certificación ISO delante de Dios el ángel se presentará y dirá ISO 90.000 ¿se arrepintió? sí ¿qué pasa? ya está hizo 90.000 ¿qué tal? ¿qué pasa? hizo 90.000 pecados decía San Agustín la única credencial que nos va a valer delante de Dios es el humilde reconocimiento de nuestros propios pecados esa es la única credencial tu foto check hizo 90.000 pecados ah pasa arrepentido pasa pasa créete en el amor de Dios creen en el amor de Dios medita Isaías 49 Isaías 49 del 14 al 16 este es otro texto hermosísimo hermanos Isaías 49 del 14 al 16 ¿qué cosa dice Yahvé? miren escuchen pero así dice Sion Yahvé me ha abandonado el Señor me ha olvidado ¿cuántas veces le hemos dicho cosas parecidas ¿no? una vez un sillamento padre parece que Jesús y la vida nos dan la espalda no siento que existimos para ello oiga ¿qué le pasa? no nos hace ningún favor no nos hace ningún favor seguro que hemos pecado seguro que es porque no vamos mucho a misa y empezó ahí padre díganles que tengan piedad ¿qué les hemos hecho? así a veces uno piensa así ¿no? pero así dice Sion pero así dice Carlos Yahvé me ha abandonado el Señor me ha olvidado y ahora habla Yahvé ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho? sin comparecerse del hijo de sus entrañas pues aunque una de esas llegue a olvidar yo no te olvido fabuloso aunque una de esas mujeres llegue a olvidar al fruto de sus entrañas yo no te olvido ¿te quedó claro? yo no te olvido a veces yo pensaba ¿no? cuando recién me estaba convirtiendo pensaba ay pero claro pues en el mundo somos 6.000 millones de personas y Dios nos ha hecho a todos uche para que me encuentre a mí ¿cómo se da? y aparte que nació en un país tercer mundista ¿no? primero atenderá pues a los de Europa ¿no? a los gringuitos a los chorritos a la mamá que se acuerda de mí ¿no? bueno por ahí tendrá pues un fichero ¿no? ahí no había un gran amante ¿no? había un tal Martínez por ahí en Perú ahí no ah Dios no nos olvida yo no te olvido míralo en las palmas de mis manos te tengo tatuada es como que si Dios no otra vez vamos a esa imagen imposible pero simpática de Dios con sus amigos de la taberna tomando algo de pronto se remanda y dice va a sacar un brazazo mi hija mi hija Gisela tatuada Gisela con su fotografe Dios 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 su vivirito orgulloso de su hija tatuada y Dios aquí nos dice ¿no? yo no te olvido y para que te quede bien claro en la palma de mi mano te tengo tatuada azul o sea que Dios cargando que hace sus cosas siempre te ve ¿no? en la palma de su mano Dios te tiene así de presente y tú y yo que nos creemos olvidados no sé ¿de qué te vas a parar? no sé soy el hijo cinco mil millones trescientos cuarenta y cinco millones yo soy una casualidad un eructo de la naturaleza no yo no te olvido en la palma de mis manos te tengo tatuada ¿te lo crees? míralo en las palmas de mis manos te tengo tatuada fabuloso imagínate a Dios está así hace algún tiempo yo estaba estamos yendo no sé a qué evento yo estaba al lado de un amigo en el auto un buen amigo de base de paz y de pronto pues yo no había visto un detalle que tenía en su mano hasta ese momento no había visto como que se remata y entonces yo estoy manejando y veo y veo en su mano en su mano el de muchacho había agarrado unos como un bisturí y se había escrito haciéndose como como una especie de tatuaje pero así con el bisturí no más se había escrito el nombre de la que es ahora su esposa y lo tenía aquí Lucy y se dio cuenta ¿qué es eso amigo? ay es que salva de bueno mi muchacho hace locuras ¿qué hiciste? nada es que está enamorado de Lucy que no para nunca olvidarlo y hasta ahora se nota ahí el nombre de su esposa qué bonito detalle también no sé si a él le habrá gustado pero le habrá agarrado cachetada pero esto me pareció muy significativo muy significativo mira si eso hace un ser humano por otro ser humano ¿tú sabes lo que está haciendo Dios? si yo subiera mano yo hubiera hecho eso subiera tatuado tuviera grabado fantástico ¿no? es para decir cuánto Dios te considera cuánto Dios te considera hace algunos años yo era un maestro de servicios en una comunidad y me invitan a ir a Europa para un curso de actualización de formación religiosa y yo voy era la primera vez que iba solo por esta situación y voy está un poco asustado porque venía de todos los países para reunirse a nivel general de toda la congregación religiosa y claro pues yo un peronito ahí perdido en el espacio y venía un montón de gringos de asiáticos de negritos y todo y estaba un poco perdido ¿no? tratando de buscar a mi par boliviano y a mi par mexicano digamos hispano más o menos de mancha ¿no? pero la verdad es que la mayoría eran de otras lenguas otros idiomas y viene la primera reunión y el superior general va a ahoritar y luego se voltea el superior general y me mira y me dice Israel ¿por qué? Israel ¿mañana tú vas a presidir la misa? era como no sé cuántos reunidos en un congreso y me dice a mí para presidir a la misma y me dice nada yo no sabía que el superior general sabía mi nombre ni que yo era ese nombre ¿no? yo una cosa ¿por qué me dice a mí la presidir a la misa? pues yo es el general si hay un montón de gente venerable y acá saben más que yo y me dicen a mí me quedé pasmado toda la noche como me conocía y no acabó ahí porque pasaron dos tres días después del congreso y yo también me quedé un poco y una tarde organizan una cena era verano en Europa y en el cortil ¿no? en la terraza diríamos en el fisco unión y estamos todos reunidos los hermanos las hermanas todos reunidos entonces yo saludo saludo a algunos que ya más o menos me estaba haciendo amigos ¿no? y en general dice hey Israel ven por favor siéntate a mi lado y los hermanos los indianos los filipinos hey muy bien oye muy bien está bien dale dale anda anda estaba asomado a la hora del general comiendo ¿no? caramba pero eso que es humano y que a ti te te agarra y te impresiona te emociona yo estaba que no salía de mi asombra ¿no? me parece que el general el superior general se dio cuenta que te queremos no te preocupes te queremos imagínate que eso mismo lo haga Dios contigo estamos en un piso final Dios está con todos ¿no? de pronto está ahí en su trono con el ángel que ve los nombres de los que van para aquí de los que van para el otro lado ¿no? los retrobos para allá los salvos para acá ¿no? los ángeles ahí poniendo orden ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces ¿no? y estamos ahí en el piso final ¿de acuerdo? Dios que está sentado en el trono verificando que todo está bien ¿no? agarra la panina sofía ¿puedes venir? todos imagínate que millones de personas volvían todos a mirar a Sofía ¿cómo se sentiría Sofía? que la miran dice su nombre ve cuándo va ¡guau! ¡qué honor! ¡pero qué amor! ¡qué amor! ¡que se nota allí! ¡cómo te conoce! ¡te conoce! ¡guau! ¡qué tremendo! ¡qué tremendo! ¿puedo contar una cita a lo del padre Roberto? ¡sí! ¿eh? es que esto no me toca directamente a mí sino a la madre ya tendría que notarlo pero como yo soy bien para la china ahora voy a preguntarse aquí en Lima hay un sacerdote al que yo considero pues una autoridad espiritual muy grande padre Roberto y él tiene varios dones de Dios sobra sobra decirlo y un día cuando nos habían hablado del padre Roberto nos hubo recién empezado en la comunidad hace ocho años más o menos y claro al inicio uno por lo menos yo estaba un poco temeroso tenía mucha inseguridad la verdad tenía miedo tenía miedo por el nuevo camino que iniciamos no resentía la que en verdad ahora tampoco me siento ya usted aprende a hacer un poco sin conversa entonces tantos los amigos nos habían hablado del padre Roberto y él hacía misa los domingos en Uribe en Santa Rosa que nos tomamos el tiempo y dijimos vamos a pero dijimos vamos a ir medio a las zapadas yo en ese tiempo usaba el treble entonces me puse una casaca y me la abroché hasta arriba para que no se note que soy sacerdote la medicita pues ya estaba con el hábito igual pero se puso un salón de modo que no se nota mucho y como ahí va mucha gente mucha, mucha, mucha gente entonces dijimos vamos entramos y entramos a ambos lados y ahí nos quedamos quietecitos quietecitos solo queremos conocer y rezar un poco y si puede que oremos nosotros nada más queríamos solo eso queríamos dicho y hecho llegamos había un montón como un mar de gente para la misa con perro entramos nadie nos reconoce felizmente y nos vamos a un costadito al fondo al fondo casi en el ángulo final de la capilla y ahí nos quedamos mirando no conocíamos a nadie y ellos no nos conocían a nosotros no nos hicimos ver como religiosos así que tranquilitos tranquilitos de pronto empieza a entrar el padre supimos que era el padre porque todo el mundo se la balanzó porque tampoco lo conocíamos en persona va entrando y la gente que se remolina y que todos quieren tocarlo saludarlo etc y él sonríe y va avanzando 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 se va hasta el altar y delante del altar ahí se ponen los ornamentos para la misa y empiezan a cantar a cantar a cantar a cantar a alabanza etc y empieza el Eucaristía hace todo bien y dijimos ah mira el Eucaristía está en el altar ah bueno ya por lo menos ya lo conocemos de vista pero estamos muy al final y está hablando él contento él tiene un carisma muy muy particular y de pronto dice hermanos es que no se han dado cuenta todos los días es que no se él no nos conocía ni nosotros ni nos había perseguido es que no se han dado cuenta y todos dicen que que padre que que no se han dado cuenta aquí hoy tenemos un regalo de Dios un regalo nosotros también un regalo aquí en esta iglesia hoy está una esposa de Jesucristo y todos vayan a salvarla creo que como dos mil personas se dirigieron en avalancha hacia la madre nos tratamos asustados yo yo fui dos metros para ir y dije ah bueno no caballero a mí que ni me veo y de hecho la casajada la abrazada la besada le daban flores la felicitada la madre ya estaba en el tercer cielo una cosa emocionante muy emocionante porque él no nos había visto él entró mirando para allá él no nos conocía ni nosotros nadie nos presentó nadie sabía que estábamos ahí ahí está la esposa de Jesucristo de hecho que la madre quedó en un shock como es natural y yo también estaba sorprendedísimo porque dije oye así así es el perro y bueno a mí me hizo otra que en plena plegaña no sé si alguien le dice algo o él no sé pero dice ¿a quién un sacerdote? yo digo ay no a mí no a mí no ¿a quién un sacerdote? por favor tráiganme yo no yo no sé cómo después tuve 10 911 que me jalaban y me llevaron pero es bonito ¿no? cuando alguien que tú consideras una autoridad muy respetada como que te hace esa consideración ¿no? es bonito pero qué bonito y más bonito e infinitamente bonito que Dios contigo tiene el ¿te imaginas? el creador del universo que piensa y se fija en ti que te conoce por nombre y que todos los días piensa en ti es fabuloso esto es para sobrecogerse para emocionarse que piense en ti siempre y no sólo que piense sino que piense muy bien de ti y además que cuando el enemigo le dice sí pero a ver cometió pecado no él es santo está luchando ¿lo ves? él se parece un poco a Jesús la barra ¿qué se parece? ¿qué se parece? ¿qué se parece? yo confío le falta muy poco yo sé que con mi ayuda va a poder yo sé que va a poder miren qué bonito que Dios tenga tanto cariño por ti tanto cariño eso es para que le desgracias siempre la Eucaristía es una acción de gracias tú deberías vivir la Eucaristía todos los días porque todos los días es para darle gracias o te vas una vez a la semana por favor no seas tanta caña tú deberías ir todos los días a la Eucaristía todos los días bueno ya si tu horario moderno no es estripado y no te dejan ni respirar paciencia pero si puedes ir anda todos los días porque todos los días es para decirle gracias Señor porque a mí pequeño e indigno me amas y no solo me amas me amas con locura y nunca te olvidas de mí por lo menos te digo gracias aunque mi gracias es muy imperfecto aunque mis palabras a veces se las lleven bien por lo menos vengo y te digo gracias por lo menos vengo eso es lo que les digo acción de gracias que bonito Dios que te tiene tatuado en la palma de sus manos nunca te olvides de eso la palma de Dios debe ser kilométrica y ahí estás tú con tu nombre tu apellido tu DNI y sabe tus gustos sabe que te gusta una cosa y no otra cosa sabe tonitos lo sabe todo de ti Dios es un enamorado investigado sobre ti hasta sabe tu Facebook sabe tu nombre sabe tu celular sabe que no te gustan las anonias sabe que tal sabe sabe que te gusta la graciosa sabe que te gusta lo sabe él tiene todo estudiado lo tiene lo sabe todo sus ángeles le han dicho muy bien todo y sus ángeles te cuidan a ti porque Dios te ama no va a dejar que te pierdas pero tú también colabora colabora no perdiendo si puedes ahorrarle el trabajo a los ángeles hazlo si puedes hazlo que bonito ese es nuestro Dios que nos ama con locura que nos ama de un modo increíble Isaías el mismo Isaías 54 Isaías 54 versículo 10 Isaías 54 versículo 10 miren ustedes otro texto hermoso del amor de Dios dice porque los montes se correrán y las colinas se moverán pero mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá dice Yahvé que tiene compasión de ti se pueden mover los montes se pueden correr las montañas pero mi amor de tu lado no se apartará no se apartará les pregunto puede moverse una cordillera y aunque esto suceda aunque una cordillera se mueva dice Dios mi amor de tu lado no se apartará mi alianza de paz no se moverá dice Yahvé que tiene compasión de ti a veces nosotros podemos tener la tentación de pensar de que por nuestros pecados Dios ya se resintió y cortó cortó relación bloqueado inelegible no como si Dios fuera Donald Trump no que al que quiere lo bombarde y al que quiere la ayuda no así no es Dios aunque tú le hayas hecho lo que le hayas hecho pues escúchame bien Dios es fiel ¿saben lo que significa ser fiel? significa me falle o no me falle yo estoy con él porque he dado mi palabra yo he dado mi palabra y yo soy fiel a mi palabra y yo voy a hacer todo lo posible no solo para no fallarle a este ser humano sino que además voy a ayudarle para que él sea fiel y no lo voy a abandonar y voy a hacer que regrese y voy a hacer todo lo posible por rescatarlo y no me voy a dar por vencido hasta que esté rescatado y si finalmente él no quiere vivir conmigo lo dejaré con tu amor pero respetaré eso eso es lo que hace Dios mi amor de tu lado no se apartará mi alianza de paz no se muera porque Dios cuando da su palabra cumple su palabra Dios no es un líder político no Dios es padre es fiel tengan en cuenta Isaías 54 10 cuando nosotros meditamos estos textos bíblicos que los hacemos nuestros hermanos nuestra vida se va a convertir en una gran bendición y de eso dirá esa necesidad esa misión que debemos tener nosotros para bendecir a los demás bendiga y nunca maldiga bendice y nunca maldiga bendice bendice en todo lugar bendice a todos bendice en todas circunstancias cuando tú bendigas tú te vas a bendecir tú te vas a bendecir cuando tú bendigas tú te vas a bendecir a veces el enemigo hace que nosotros reneguemos demasiado de nuestra suerte de las cosas que nos van somos un poco indebidos y renegamos mucho tenemos que pedirle al Señor la gracia de hacer fuerte la bendición en nosotros mismos cuando nosotros nos decidamos de hacer fuerte la bendición en nosotros mucha gente se va a bendecir nosotros nos sanamos por la bendición de Dios y podemos de algún modo contagiar sanación de los demás cuando bendecimos cuando bendecimos siempre me acuerdo de ese detalle que nos contó una persona una señora muy buena gente que bueno está haciendo todo un camino de feo y ella trabajaba en un lugar en una oficina cuyo jefe era una persona intratable medio péscota medio arrogante persona de esas que se creen que los dueños del mundo entonces ella era secretaria y como de un tiempo a esa parte ella se había comprometido con la fe llevaba una cruz la crucecita de base de paz entonces este jefe tenía una alergia miserable a los cristianos católicos y cada vez que veía la cruz se entraba en su hermano y empezaba a gritar empezaba a tratarla mal a pillarla a mandar indirectas no la dejaba en paz hasta que un día en una charla igual como una digo yo bendiga no saben el poder tremendo que tiene una bendición que puede tocar un corazón y que puede cambiar una persona bendiga y esta señora se quedó con eso y dijo mañana cuando entre mi jefe porque ya sé que va a entrar y a la primera que va a fastidiar es a mí de inmediato lo veo voy a bendecir pero mentalmente dicho y hecho entra él lanza la mirada y empieza a caminar en dirección a su escritorio el escritorio de él llegó lanzando la primera invectiva la primera humillación del día y allí en su corazón dice yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con todo mi corazón y el hombre que caminaba hacia ella se voltea y le dice bueno si es y se va dice padre eso me ha pasado ya ves el poder de una bendición bendice bendice hay gente que se queja ay es que mi hijo es que mi hija es que mi esposo es que mi suegra es que no se quien es que mi vecina la bruja es que no se quien oye señor señora porque usted no bendice ay es que mejor haga un exorcismo no usted no sabe usted no ha entendido nada usted no sabe que usted tiene el agua en sus manos tiene que bendecir es que mejor el agua bendita si de acuerdo el agua bendita es muy importante pero tú tienes que bendecir bendice a tu suegra bendice a tu esposo bendice a la vecina bruja del lado bendice a la bruja de la parroquia bendice a tu parroquia bendice a tu parroquia bendice al alcalde bendice al serenazgo bendice al policía de tres hombres bendice 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 a tu hijo de mal genio a tu hija malcriada bendice a tu papá que no cree bendice a tu amigo que es un descreído bendice a tu amiga que es una descreída bendíselos mucho muchas veces muchas veces cuando tú bendigas así tú te vas a hacer portador de paz y la paz va a estar en tu corazón es que yo cuando yo recuerdo a esta persona ahí bendice ahí bendice ahí bendice yo te bendigo bendigo tu recuerdo bendigo tu recuerdo bendigo tu recuerdo en vez de pensar todo el día en tus sueños que cosa soñaste que no sé nada bendice que hay gente que para todo el día pensando en sus sueños ahí es que soñó un perro que en mí se la bendice tonteros pierde la vida pensando en sus sueños es algo más absurdo bendice es que no sé por qué se me viene a la mente cada rato su imagen bendíselo bendíselo de repente estás solicitando una bendición bendíselo yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y del Espíritu bendíselo solo así este mundo tendrá mucho más paz mucho más paz cuando tú medites el amor de Dios te vas a hacer portador de bendición y vas a ayudar a que mucha gente se agradezca amén amén le damos gracias a Dios que así sea amén 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 amén